Presentadora colombiana Mari Méndez rompe en llanto al hablar del difícil momento que atraviesa. La personalidad de Mari Méndez, además de su talento frente a la cámara, ha hecho que sea una de las presentadoras más reconocidas del país. Actualmente su carrera laboral está determinada por su paso en el programa de chismes La Red, donde trabaja junto a Carlos Barcas. Hace unas horas se dio a conocer el difícil momento que atraviesa la comunicadora, quien no es común que cuente cosas de su vida personal a través de las redes sociales, pero en esta ocasión decidió hacerlo. Se sentía ahogada sin poder expresar lo que siente y dejó a un lado su privacidad para mantener ese contacto cercano con el público. Para nadie es un secreto que Mari Méndez es amante de las mascotas, pero en especial de los gatos. Una de ellas se llama Frida y está delicada de salud. Me tocó hospitalizar la noche, que sea lo que Dios quiera. Frida ha estado conmigo durante muchos años, ha viajado conmigo y se ha mudado conmigo miles de veces. Ella siempre ha estado firme conmigo. Esa gata es una locura, es igualita a mí. Ella es la matrona de la casa, Frida la que manda. Pero bueno, esperemos que todo salga bien", finalizó diciendo. Sin embargo, aseguró que su gata está estable. Frida Sofía está estable, hospitalizada y sé que está en las mejores manos y muchísimas gracias por preguntar tan insistentemente por ella. Después de la publicación, varios de sus seguidores aprovecharon para dejarle mensaje de fuerzas en estos momentos difíciles. Esperamos que su amada mascota se pueda recuperar para que siga acompañando muchos años más.